Buenas, otra semana más para el reto semanal de yo me quedo en casa, al final salimos cocineros de aquí de verdad pero que la semana que viene hago yo el reto este desde la Fuenzanta, una chulata allí a la parrilla que te caga vamos a ver, los ingredientes, vamos a hacer unos mejillones con nata y cebolla, esto es rapidísimo y sale buenísimo ingredientes, pues dos copitas de vino blanco, si puede ser de aquí de cordobés mejor, ahí, dos buenas copitas perejil fresco, cebolla, pimienta, sal, nata y los mejillones por supuesto, esto es muy rápido ponemos la sartén, hemos lavado ya y limpiado los mejillones, soltamos los mejillones ahí los dejamos que vayan cogiendo un poquito de temperatura, vamos partiendo la cebolla ahí y ahí le vamos a poner una cebolla entera así como veis está rapidísimo, ya están los mejillones empezando a irse, lo vamos a tapar un poquito estamos picando el perejil pero igual cogemos los mejillones los movemos un poquito y le vamos a quitar un poquito de caldo vale, le vamos a quitar un poquito de caldo lo dejamos con lo justo como veis hay una gotita de caldo se lo vamos a cambiar por uno mejor echamos una copita de vino blanco y de las dos copitas, una se la echamos y otra esto es muy importante se la tiene que agarrar el cocinero, si no, no salen buenos los mejillones eso es seguro vale le ponemos la cebollita ahí le echamos el perejil le echamos el perejil lo movemos un poquito un poquito las cebollas que no hace falta pocharla mucho porque se va a pochar sola ahora mismo ahí ahí damos la cebollita ahí un miniquito le damos un poquito más de gas a la cosa y le vamos a echar un poquito de pimienta un poquito de sal echarle bastante sal que si no la gente no bebe en los bares y ahora le echamos un buen chorreón de nata de monta mentira de cocinar ahí un poquito menos de medio litro lo vamos a dejar coser un poquito a fuego no muy rápido los tapamos 5 minutitos bueno ya habrán pasado los 5 minutos ya ha reducido un poquito la nata esto está esto está ya para servirlo cogemos ahí muy bien y ya tenemos unos mejillones con nata y cebollita riquísimo una cosa muy importante para los mejillones invito a mis compañeros de toda la semana de del reto este de yo me quedo en casa que es súper importante para que salgan buenos escoger esto esto es súper importante ustedes cojáis de la receta que hayáis hecho y cojáis una pieza y la otra media copa de vino que os ha quedado del guiso y le pegáis va por vosotros compañeros ya mismo estamos en la Fuensanta comiéndonos unas chuletas allí hinchándonos de cuba libre chapó nos vemos la semana que viene me me Gracias.